Ya tenemos en la línea telefónica y vamos a saludar a nuestra invitada de esta jornada, a la doctora Ada Cuevas de la Clínica Clever Salud. Y antes de saludarla, le vamos a decir a la doctora Ada Cuevas, médico, nutróloga y coordinadora del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud, va a estar con nosotros. La doctora Cuevas es una experta reconocida en el área de la nutrición y el metabolismo, comprometida con el bienestar de sus pacientes a través de enfoques personalizados y programas innovadores. Bueno, en esta ocasión nos va a hablar sobre este programa nutricional intensivo de Primavera, una excelente oportunidad para quienes desean hacer un cambio significativo en su estilo de vida. Ahora sí, saludamos y le damos la bienvenida a la doctora Ada Cuevas. Muy buenos días, doctora. Gracias por estar en este programa. Hola, buenos días. Mucho gusto. Un placer. Gracias a ustedes por la oportunidad. Para nosotros también es importante tenerla en la audición, doctora Ada Cuevas, porque lo que usted está o el Centro de Metabolismo y Nutrición están organizando, esto es muy importante sobre todo para los auditores. Este programa nutricional intensivo de Primavera, como decíamos, una excelente oportunidad para quienes desean hacer un verdadero cambio significativo en su estilo de vida. Doctora, preguntarle, ¿qué diferencia al programa nutricional intensivo de Primavera de otros programas nutricionales? Bueno, mira, a ver, teniendo lo primero que hay que considerar que hoy día la obesidad es una enfermedad crónica y habitualmente el enfoque que hacemos es un enfoque de cambio de hábitos, ¿ya? Es decir, más que hacer una restricción, siempre uno se enfoca a que la persona logre cambios que sean sostenibles a largo plazo, ya sea en alimentación y en actividad física. Sin embargo, yo con los años me he dado cuenta que en esta época existe como quizás una motivación especial, y es bien curioso porque ocurre como pasado el 18, ¿sabes? Como que es el momento en que mucha gente me dicen, pucha, viene el verano, y no por una cosa como más, no tan, obviamente hay un sentido de que el verano como que a muchas personas les levanta, la salida del sol más bien, les levanta el ánimo y le da como un empuje inicial para empezar ciertos cambios, ¿ya? Y muchas veces las personas quieren, buscan a través de redes sociales, qué sé yo, las dietas que son mágicas y como buscar una forma rápida de bajar de peso. Y muchas veces caen en dietas de ese tipo, que son rápidas, pero que no son saludables y que de hecho no tienen el respaldo científico. Por eso, frente a estas dos explicaciones que he dado, decidimos hacer una dieta que se llama intensiva porque es más exigente, si le queremos poner un nombre, que las dietas que habitualmente damos, que son más bien planes nutricionales de cambios de hábito. Entonces, decidimos, dado la época de la primavera, que mucha gente como que se motiva y que busca estas dietas rápidas, dijimos, ¿por qué no lo hacemos? Pero lo hacemos con un plan nutricional que tenga evidencia científica tanto de su efectividad como de su seguridad. Y estos son los planes nutricionales intensivos que se utilizan en todo el mundo y que la diferencia que tiene es que es bajo en calorías, habitualmente son de menos de alrededor de 800 calorías al día, en que uno hace reemplazos de las comidas tradicionales por lo que le llamamos reemplazos, habitualmente que son batidos proteicos con vitaminas adicionadas. Puede existir, por ejemplo, que alguien quiera hacer una semana a su alimentación utilizando estos reemplazos de comida, sopas proteicas, batidos proteicos, barricas proteicas, más una suplementación de verduras y vitaminas que deben ser indicadas por el médico. Y posteriormente, la segunda semana puede ser que siga, por ejemplo, con tres de estos reemplazos de batidos, sopas proteicas y se le agregue una comida. Es decir, tiene que ser algo, es a corto plazo. Ya nosotros en general recomendamos un mes, dos meses. La evidencia científica y los estudios recomiendan que puede ser utilizada hasta tres meses. Pero, lo más importante, con supervisión médica y apoyado, obviamente, con la nutricionista y no se exige tanto actividad física en estos periodos. Y luego, pasar ya a la fase de cambio de hábitos. Es decir, es aprovechar esta motivación de la salida del sol, que la gente toma más agua, quiere hacer deporte, pero sustentado con una dieta que sí se sabe, se puede utilizar y que tiene múltiples estudios médicos. Esa es un poquito la idea de estos planes. No son para utilizarlos a largo plazo. Por eso, después de la etapa inicial, que como le digo, puede ser un mes, dos meses, pasar ya al trabajo más a largo plazo. Bueno, estamos conversando con la doctora Ada Cuevas, que es médico nutrióloga y coordinadora del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud. Respecto a este tema importantísimo, programa nutricional intensivo primaveral, una excelente oportunidad para quienes desean hacer un cambio significativo en su estilo de vida. ¿Cuál es, doctora Cuevas, cuáles son los principales objetivos que busca lograr con este programa? Mira, obviamente bajar de peso, pero lograr, lo más importante, ¿por qué se usan estos reemplazos de proteína? Porque la idea, porque uno de los problemas cuando uno baja de peso más rápido es que puede perder masa muscular. Entonces, acá la idea es hacer un plan de alimentación, que sea efectivamente para bajar de peso un poco más rápido que lo habitual, pero que no se pierda la masa muscular, de modo que lo que se pierda sea principalmente grasa, tejido adiposo, que es lo que sabemos, sobre todo la grasa visceral, que es la que está en la parte de la guatita, pero más profunda, que es la más dañina. Y, pero con el objetivo siempre de que no sea solo esto, sino que posteriormente esto sea como el impulso para que el paciente o la persona que quiere lograr un cambio de hábito más saludable continúe como haciendo cambios ya más sustentables en el tiempo. Y de modo de evitar que las personas busquen dietas rápidas por medios que no, a través de vías que no son con un respaldo médico adecuado, y que en el fondo, por lo tanto, que no sea dañino para su salud. Porque eso es muy importante. Hay personas que no pueden hacer este tipo de planes nutricionales. Adultos mayores no se recomienda, porque ya el adulto mayor puede tener, por una parte, otras enfermedades que hacen que este tratamiento no se pueda hacer. Tampoco lo pueden hacer niños que están en etapa de crecimiento, que no deben tener estas restricciones dietarias. Obviamente no lo pueden hacer embarazadas o lactantes. Y tampoco lo pueden hacer personas que sufran de algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades del riñón, renales, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias. Y por eso es que tiene que ser hecho con una evaluación médica inicial y un seguimiento semana a semana. Y muy importante que los pacientes reciban suplementación de vitaminas, minerales y algunos casos fibra, ¿ya? Porque pueden tener, como cualquier programa nutricional, hay que tener cuidado de que no se ponga estítico a la persona, que no se sienta fatigada. Y por eso se hace un control semanal. Y una cosa importante que se puede hacer en cualquier estación del año, nosotros le pusimos de primavera, porque lo vamos a pensar, lo vamos a partir ahora, porque vemos esto, yo he visto todos los años, se sabe, todos lo sabemos, que las consultas de nutrición y los gimnasios, después de, en septiembre se llenan. Entonces lo quisimos poner como un nombre, digamos, para decir, bueno, nos vamos a cuidar. Y no, como digo, no con un afán de que sea solo para el verano, para el verano, que no sea el concepto de un veranito sin polera, sino que sea como el primer impulso para lograr un cambio de hábito saludable a largo plazo. Pero se puede hacer en invierno también. Y de hecho, existen otras indicaciones médicas en que usamos estas dietas. Por ejemplo, un paciente que va a ser sometido a una cirugía, en que la obesidad, el exceso de peso puede ser riesgoso para el procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, incluso en las cirugías bariátricas, se puede hacer antes para disminuir esta grasa visceral que puede incomodar, puede hacer más difícil la cirugía para el cirujano. Es decir, se puede utilizar en otras circunstancias en que queremos una baja de peso rápido, por ejemplo, para disminuir el riesgo de alguna cirugía. En pacientes, por ejemplo, que tienen problemas para respiratorio y van a seguir sometidos a una anestesia, también es posible hacerlo. O sea, no es solamente, como yo les digo, el motivo inicial para un programa más a largo plazo, sino que también en algunas circunstancias médicas especiales. Bueno, decirle también, doctora Cuevas, que hay el Centro de Metabolismo y Nutrición que posee la moderna clínica Clever Salud. Ahí el equipo es multidisciplinario, obviamente, donde usted está dirigiendo, está comprometido a guiar a los pacientes a lo largo de un programa diseñado para abordar la obesidad especialmente. ¿Eso es muy importante el equipo multidisciplinario, doctora Cuevas? Absolutamente, absolutamente. En nuestro equipo, bueno, existe, estamos el equipo médico, nuestras nutricionistas, tenemos psicólogos, tenemos una persona también, un deportólogo, ya que apoya la actividad física, y tenemos, bueno, de hecho tenemos en la clínica un gimnasio con quinesiólogos, con equipamientos médicos adecuados para pacientes que quieran también ser parte, que quieran integrar la actividad física en un plan de vida más saludable. Y el equipo multidisciplinario es fundamental. A los médicos que tenemos que estar de evaluar a cada paciente en forma individualizada, porque cada uno de ellos tiene una historia médica distinta, y no solamente por su obesidad, sino que también por posibles enfermedades asociadas, todos tienen distintas actividades, distintos hábitos, los medicamentos que reciben, entonces se requiere una evaluación individual. Lo mismo el trabajo de la nutricionista, que es fundamental, porque cada plan nutricional tiene que ser ajustado a las circunstancias individuales. Este plan intensivo también debe acomodarse un poquito a cada persona. Obviamente es un plan nutricional más estándar. En general, está publicado en muchos, lo hacen en muchos grandes centros en el mundo, centros especializados en baja de peso, pero obviamente también hay que considerar cada cosa individual. Y hay personas que, como le digo, no lo van a poder hacer. Y el apoyo psicológico en la obesidad es clave. Sabemos que el paciente que vive con obesidad tiene más frecuente problemas a veces de depresión, de bullying en el trabajo, en el colegio, incluso hasta discriminación. Eso es un tema, bueno, que va para otra entrevista probablemente, pero hoy día es la lucha que estamos tratando de dar, de que los pacientes con obesidad viven una enfermedad y debemos respetarlo, respetarlo, entender su enfermedad y no discriminarlo. Entonces, la psicóloga o el psicólogo tienen un rol fundamental en apoyar a nuestros pacientes. Claro, y recordar que, tal como usted lo dijo, doctora Cuevas, esto va enfocado a las necesidades individuales de cada paciente. Exactamente, exactamente. Y en este caso particular de la dieta más intensiva, también es importante la evaluación psicológica, porque obviamente si el psicólogo percibe que la paciente que quiere hacer este tratamiento tiene a lo mejor un riesgo, tiene algún trastorno de conducta alimentaria, no es candidata para hacerlo. Entonces, no lo, le decimos no, la verdad que no es el plan adecuado para usted, porque puede, podría, tenemos que ser muy cuidadosos en eso de que sea una persona que tenga algún trastorno de conducta alimentaria, que también son más frecuentes los pacientes con OSA, y en esos casos no recomendamos hacer estos tipos de tratamientos más intensivos, sino que trabajar más a largo plazo, sobre todo la parte psicológica. Claro, en ese sentido, doctora Cuevas, lo que ustedes hacen es buscar la resolución de la enfermedad, de todas maneras, y mejorar la calidad de vida. Eso, eso es lo que apuntamos. Obviamente, es difícil la resolución de una enfermedad crónica, es como la hipertensión, la diabetes, lo que nosotros tratamos es de lograr que el paciente tenga una buena calidad de vida, y que tenga, digamos, menos riesgo de desarrollar enfermedades. No pretendemos, hoy día está ya quedando fuera el concepto de llegar al índice de masa corporal ideal bajo 25. Ese no es nuestro enfoque, y no es el enfoque, la verdad, de ningún profesional de la salud que trabaje, no decía, en ninguna parte del mundo hoy día. El enfoque es, en el fondo, lograr un peso saludable para, en el fondo, el paciente se sienta que puede hacer actividad física, que puede comer saludablemente, y que pueda prevenir enfermedades, porque hoy día sabemos que la obesidad genera más de 200 enfermedades, y son enfermedades crónicas y graves. Diabetes, infarto, enfermedades del hígado, 13 tipos de cáncer son más frecuentes en los pacientes que viven con obesidad, problemas osteoarticulares, depresión en la mujer, infertilidad, problemas en los embarazos. O sea, la lista es infinita y sigue creciendo y creciendo. Y cuando nos puso la alerta y la gente dijo, pucha, en realidad, la obesidad complica la cosa. Para el COVID, cuando los primeros reportes aparecieron que los pacientes que vivían con obesidad y se enfermaban de COVID, se morían más, caían más a respiradores. Y ahí, en el fondo, que para, digamos, dijimos, pucha, no, oye, para la mayoría de la población, que siempre consideraba que esto era un problema estético. No es así. Eso tiene que ser completamente erradicado. Efectivamente. Estamos escuchando la voz autorizada de la doctora Cuevas, sí, la doctora Ada Cuevas, que es una experta reconocida en el área de la nutrición y el metabolismo. Es la coordinadora del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud, que está ahí, en la calle Cáceres 630. Mire, para agendar horas, usted lo puede hacer en el 640-1600, o a través de cleversalud.cl, o también, a través del número del WhatsApp, más 569-6266-8935. También hay mucha información en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, arroba cleversalud. Hay mucha información para que usted la conozca y también pueda tomar alguna resolución. En esto que estamos conversando, doctora Ada Cuevas, ¿se incluye algún tipo de seguimiento posterior al programa para asegurar los resultados a largo plazo? Sí, sí, eso es lo, o sea, para nosotros es lo clave, ¿ya? Como le decía, esto es como aprovechar el momento del paciente que se siente un poquito más motivado, pero no queremos que pase que a los dos meses bajó, no sé, cinco kilos, seis kilos y se desaparezca. Ahí para nosotros, para mí, es un fracaso total, ¿ya? Yo lo que queremos es que esto sea, decir, pucha, voy a tomar este plan y luego quiero continuar y, bueno, y esa es tarea de nosotros, motivar al paciente y explicarle que esto es el comienzo para seguir más adelante con un tratamiento de cambio de hábito a largo plazo, ¿ya? Yo en general siempre le digo a los pacientes, porque a veces también llegan a mi consulta personas que me dicen, oye, quiero hacer un tratamiento más intensivo, porque, no sé, cosas que pueden salir un poquito friolas, pero yo le digo a los pacientes, me parece bien, es que se me casa la hija y estoy con un poquito de kilos de más, digo, bueno, vamos a hacer esto y lo vamos a, pero tú tienes que comprometerte a posteriormente hacer cambios de vida, cambios de, no dieta, sino cambios nutricionales que sean sustentables en el tiempo y la actividad física, la actividad física es fundamental, no tanto para la baja de peso, sino que para la mantención, porque es la musculatura, porque cuando nosotros hacemos dieta, lo que puede ocurrir es que el cuerpo se ponga, yo le digo a los pacientes a la defensiva y se ponga como un cuerpo económico, como un auto económico, con pocas calorías funciona igual, eso pasa con las bajas de peso y en parte se debe a la pérdida de masa muscular, por eso es que estos planes nutricionales son hechos en base a proteínas, para que no se pierda la masa muscular, porque la masa muscular que tengamos es la que nos hace gastar calorías aunque estemos durmiendo, es un factor que hace que nuestro metabolismo se mantenga activo aún en reposo, por eso es que la actividad física es clave para lograr la mantención de la baja de peso. Perfecto, doctora Ada Cuevas, aquí hay una consulta que tiene que ver, se repite y nos preguntan ¿cómo es de verdad la alimentación en Chile? Uf, es una buena pregunta. Lamentablemente hemos, mire, hemos cambiado nuestros hábitos, yo ahora justamente estoy preparando una conferencia que me pidieron en un congreso que hay en Estados Unidos, me pidieron que hablara de la transición nutricional en Latinoamérica, y justamente estoy preparando y en realidad voy a hacer mi conferencia basándonos en Chile, porque nosotros, nuestro país sufrió lo que se llama una transición nutricional muy rápida, es decir, cuando yo estudiaba medicina ya hace muchos años atrás, el problema nutricional era la, en Chile había, lamentablemente seguía habiendo desnutrición y de hecho yo tuve uno de mis profesores en el INSTA, el doctor Monk, que fue, luchó por y logró y Chile fue, digamos, un ejemplo para la comunidad internacional en erradicar la desnutrición, pero lo que nos pasó es que esta transición, esta lucha por la desnutrición también coincidió con un crecimiento de nuestro país en lo económico y en lo tecnológico, afortunadamente, ya, económicamente mejoramos las condiciones laborales, desarrollar, hubo un desarrollo tecnológico tremendo y fue quizás, no sé, como si hice una rápida transición y ese avance socioeconómico y tecnológico implicó, también trajo cambios en nuestros hábitos alimentarios y de actividad física. Entonces, entró muy rápido y yo lo viví, ya, y fui también cautivada cuando llegó, empezaron a llegar los McDonald's, las pizzas, los Starbucks, y obviamente, claro, estábamos, estábamos súper impresionados con esto, empezaron a llegar, bueno, los cambios tecnológicos, los computadores, los teléfonos celulares, los medios de transporte, que somos afortunados, entonces, llegó el metro, qué sé yo, y obviamente cambió nuestra vida, pero ahí, en realidad, obviamente, probablemente, como con un poco de inocencia, no nos fuimos dando cuenta de lo que estaba pasando, este crecimiento alarmante de la obesidad en nuestro país, y eso se ha trasladado a toda Latinoamérica, o sea, México, bueno, México, México y Chile somos de los países latinoamericanos con más obesidad, y de ahí ha pasado, en realidad, si uno habla con los colegas de distintos países de Colombia, República Dominicana, la verdad que esta transición epidemiológica desde la desnutrición a la obesidad la estamos viendo en toda Latinoamérica, son poquitos algunos países del Caribe de mayor pobreza, ya, obviamente, todavía, desafortunadamente, conviven con el doble problema de malnutrición, que es la obesidad y la desnutrición, eso es bien grave, que un país tenga que luchar con esos dos problemas, porque son mensajes distintos, son enfoques de política de salud distintos, etcétera, entonces, también es bien complejo aquellos países que tienen la doble malnutrición, nosotros, lamentablemente, estamos con un problema de obesidad tremendo, y muy, y muy alarmante en el caso de los niños, porque obviamente un niño con obesidad va a tener un futuro con más enfermedades crónicas, como la diabetes, estamos viendo niños de 12 años con diabetes que antes eran solo del adulto, así que, es un trabajo de todo, a nivel, yo obviamente no soy experta en políticas de salud para nada, pero en Chile existe gente muy buena en eso, que está trabajando, Chile ha sido un ejemplo para muchos países, por ejemplo, en etiquetado, en etiquetado de salud, en las intervenciones que se ha hecho en los colegios, pero, pucha, todavía nos falta, nos falta, nos falta harto. Efectivamente, estamos escuchando la voz de la doctora Ada Cuevas, como decíamos, coordinadora del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Cleversal, una experta reconocida en esta área de la nutrición y el metabolismo, estamos hablando sobre todo del programa nutricional intensivo que han preparado, como bien lo decía la doctora, le colocaron esto de primavera, pero es en general para todas las etapas del año, doctora, eso es lo que ustedes buscan. Por supuesto, por supuesto, si este es un gantito en el fondo porque se ve en las consultas que los pacientes están motivados, pero también lo vemos en marzo, en marzo después de las vacaciones es como empezar el año escolar, también la gente me dice, hoy doctora, quiero partir este año mejor, o a veces después del año nuevo la gente dice, ¿sabes qué? Quiero hacer un cambio, también el año nuevo es una instancia de propósito, la gente me dice, ¿sabes qué? Este año quiero hacer un cambio, quiero hacerme chequeos médicos, quiero alimentarme bien, quiero empezar actividad física, es decir, como te digo, este plan es como agarrar esa motivación y dar el primer impulso. Y también doctora, en relación a lo que se nos viene estas festividades patrias, yo creo que mucha gente también va a tomar esa determinación y va a llegar ahí a su consulta o a de los otros especialistas en la materia de la clínica Clever a pedirle consejos y a tomar algún plan para bajar esos kilos que tal vez haya el organismo haya adoptado. ¿Efectivamente eso se produce de acuerdo a su experiencia? ¿Después de las fiestas patrias, dice usted? ¿Claro? Sí, claro. Claro, me dicen, bueno, en todos los medios de comunicación aparece típico desde hace años esto de ¿cuántos suben los chilenos para el 18? Eso ocurre, obviamente, hay este 18 bastante largo, bastante largo y yo creo que muchos ya lo partieron este viernes. Exacto. Así que yo creo que, a ver, nadie le va a decir es una celebración importante en nuestro país afortunadamente y hay los jóvenes participan, eso yo lo encuentro bonito que a mí siempre me ha llamado la atención que la juventud le gusta celebrar el 18 a los abuelos, a la gente, es como muy familiar, lo importante es que hay que cuidarse en el fondo hacer, no terminar enfermo y también moderarse con el consumo de alcohol sobre todo por los accidentes que puedan ocurrir. Si comió un poco de más ya, no pasa nada, hay que cuidarse porque mucha gente se enferma, tiene algún trastorno digestivo, empiezan con gastritis, etcétera, por lo cual recomendamos que seamos moderados en el consumo, obviamente todos quieren comerse su empanada, su asado, no hay problema, pero hay que ser moderados lo mismo en el consumo de alcohol, sobre todo en este 18 que se nos da tan largo, así que esperamos que no nos llenemos de gastroenteritis y problemas la semana siguiente, que disfrutemos todo, pero en forma sana, obviamente. Claro, doctora, usted en el transcurso de la conversación, esta interesante conversación que hemos tenido, habló de los cambios en el estilo de vida raíz del COVID, también que han modificado obviamente los hábitos alimentarios de los consumidores, no tan solo en Chile, sino que en todo el orden, todo el mundo. Aquí me preguntan cómo cambiar este consumo que generalmente y ocurrió el aumento de estos consumos de snack en comparación con antes del COVID, esto que le llamamos la comida de la felicidad, porque el porcentaje es bastante alto. Sí, bueno, lo que pasó, tal como usted dice, esto lo vimos reflejado en todo el mundo, que el aislamiento llevó a que consumiéramos en general más cosas rápidas, porque había personas personas que no tenían la posibilidad de cocinar o no tenían las implementaciones, se usó mucho el delivery, y además el hecho de estar encerrado llevó a que la gente también hiciera como para pasar el rato, hiciera más aperitivos, consumiera más alcohol, y costó, yo honestamente veo que ya como que la gente se dio cuenta que ya pasó y hay que volver a alimentarse bien. Yo creo que fue un momento muy difícil a nivel mundial, si uno mira para atrás, yo cuando pienso, digo, pucha, qué terrible lo que vivimos, como que nosotros lo sacamos de nuestra cabeza rápido, pero fue una instancia en nuestra vida que realmente te marca, sobre todo los que trabajamos en el área de la salud, entonces, claro, se dio una situación muy particular de aislamiento, depresión, falta de hacer actividad física, no se podía salir, entonces, claro, fue como una, casi como una cosa de investigación de lo que ocasiona esto, del aumento de peso que se dio. Afortunadamente, yo creo que la gente ya dijo, ya, se acabó, tenemos que volver a nuestros hábitos más saludables y en general uno está observando que hay más preocupación, a mí, yo lo que más veo es matrimonio joven, eso me ha llamado mucho la atención, que hay como una, y lo encuentro muy bueno, preocupación por la alimentación de sus hijos, ahora, desafortunadamente, creo que lo veo más en niveles socioculturales más altos, yo sé eso, eso que yo veo que ha habido un cambio en los niveles socioeconómicos más altos, se tiene que también transmitir a toda la población chilena a todo nivel, digamos, la educación, el concepto de cambiar la salud familiar para el beneficio de nuestros hijos es algo que debería ser transversal, yo sé que es difícil, pero bueno, es la pelea que se tiene que dar a nivel público, en los colegios, es una tarea tremenda, como digo, yo no soy experta en eso y por eso encuentro que es un trabajo tremendo, porque si vemos que las cifras de obesidad son mucho más altas en los niveles socioeconómicos bajos, de nuevo, desafortunadamente, claramente. Efectivamente, bueno, aquí los auditores dicen, felicitaciones, muy interesante lo que explica la doctora muy clarita en sus mensajes, aquí don Jorge Moreno nos está enviando este comentario para ustedes, doctora Ada Cuevas, que a esta hora nos acompaña, doctora, usted también ha dicho que algunas personas respecto a lo que estamos conversando de este plan o de este programa nutricional intensivo, algunas personas no lo pueden aplicar, ¿cierto? A ver si lo puede repetir porque hay una pregunta respecto de quiénes pueden y quiénes no pueden realizar estos programas nutricionales intensivos. Claro, en general, como decía, en términos etarios, no para niños, ya están en crecimiento, no para adultos mayores, porque sobre todo adultos mayores no es que sea una contraindicación absoluta, pero una precaución y eso por eso es importante la evaluación médica. En realidad son adultos que puedan tener por ejemplo enfermedades cardíacas, problemas renales, hepáticos, hay que ser muy cuidadosos. También, bueno, obviamente embarazadas y lactantes, pero lo menciono igual, y en personas que puedan tener algún trastorno de conducta alimentaria, y por eso es muy importante la evaluación psicológica. Yo diría que esos son como los más importantes en que no se debería realizar este tipo de tratamiento, pero obviamente, nuevamente, es muy importante que haya una evaluación inicial y habitualmente se piden algunos exámenes muy básicos para ver cómo están los niveles de glicemia, los electrolitos, son exámenes muy básicos, pero los necesitamos al inicio de estos planes. Efectivamente, doctora Cuevas, los ejemplos son muy importantes, usted también lo dijo que matrimonios, bueno, y si tienen hijos, creo que también si están en estos planes, deben transmitirlo a los pequeñitos a través del ejemplo de una buena alimentación. Absolutamente, absolutamente, por eso le decía que a mí me ha impresionado muy positivamente esto de ver matrimonio ya más joven que de hecho me dicen vamos a nosotros cambiar nuestros hábitos en la casa para darles un buen mensaje de alimentación a nuestros hijos. Yo creo que eso es clave y lo bueno que a veces llega, por ejemplo, un paciente, me llega un paciente que hace cambio y me dice que se va integrando de a poco al resto del grupo familiar. Por eso es que la idea es que los pacientes empiecen a aprendan a veces técnicas de cocina porque a veces siempre se asocia como que pucha, que me van a dar una dieta muy complicada, ¿no? La idea es que coman legumbres, a lo mejor hacer las verduras no pura ensalada, sino que yo creo que hay que también la parte de la nutricionista en este aspecto de la parte culinaria también es clave. Enseñarle a las mamás qué colaciones pueden llevar los niños al colegio, qué aprendan los niños desde el día uno a tomar agua, ¿ya? Se nos instalaron las bebidas gaseosas ya hace mucho tiempo, éramos los campeones de consumo de bebidas gaseosas junto a México a nivel mundial. Afortunadamente ha ido cambiando, pero si los papás le dicen desde el día uno le enseñan a los niños a tomar agua, yo creo que es algo que son hábitos que van quedando. Doctora, una consulta aquí respecto a la masa muscular, ¿en qué periodo se pierde más masa muscular? Nos preguntan. Bueno, lamentablemente para las mujeres en la menopausia hay una caída importante de la masa muscular y en general también para los adultos a partir de los 60 años va disminuyendo la masa muscular. En la mujer un poquito antes porque también tiene un efecto dependiente de las hormonas. Por eso es que a las mujeres cuando entran en la menopausia le estamos enfatizando el ejercicio muscular. Bueno, en realidad hoy día el ejercicio muscular se está recomendando en todos aspectos desde los niños hacia adelante el ejercicio cardiovascular o más bien aeróbico también es importante pero sí mucho el ejercicio muscular por la razón que le explicaba de que nos ayuda a mantener un metabolismo más acelerado porque también a partir de los 60 años empieza a caer nuestro gasto energético basal es decir las calorías que el cuerpo requiere para cumplir sus funciones vitales respirar dormir etcétera y eso es el 70% del total es lo más importante lo que nuestro cuerpo consume para vivir el 8-30% es lo que gastamos haciendo ejercicio caminando subiéndonos la escala y un poquito gastamos también por el proceso de la digestión pero el 70% de nuestro gasto calórico es el basal el que gasta el cuerpo para funcionar y ¿por qué va disminuyendo con la edad? en parte por la pérdida de masa muscular y por otros factores propios del envejecimiento perfecto bueno se nos acaban los minutos doctora ha sido muy interesante haciendo un resumen doctora aquí anotamos algunos puntos que usted mencionó alimentarse de manera equilibrada debe ser algo constante empezando desde las etapas más tempranas de la vida y mantenerse hasta la vejez yo creo que eso es un poco resumen también lo conversado desde la vida en útero hoy día estamos recomendando también que la embarazada tenga una buena alimentación y tenga un incremento de peso desde ahí nos marca la alimentación de la mamá ya marca al bebé y ahí para todo el resto bueno y lo último la última recomendación de la doctora Cuevas para este programa nutricional intensivo que está ofreciendo la clínica Clever Salud ahí de la medicina inteligente bueno yo creo que yo creo que el mensaje que usted dio desde esto debe ser un cambio familiar sostenido en el tiempo como les decía este programa de más rápido de primavera es más bien como hacer un el como le llaman el lanzamiento inicial pero es algo que debemos lograr a largo plazo y también obviamente este es un mensaje más para la gente que trabaja en políticas de salud debemos seguir luchando para que la obesidad sea reconocida como una enfermedad y que se implementen las estrategias para tratar esta la llamada pandemia la otra pandemia del siglo bueno y que todas las personas que nos están escuchando se acerquen al centro de metabolismo y nutrición de la clínica Clever que ahí hay un equipo lo dijo la doctora un equipo tremendo multidisciplinario que está comprometido en guiar a todos los pacientes a lo largo de este programa diseñado especialmente tal como lo dijo la doctora para abordar la obesidad bueno doctora le enviamos nuestros agradecimientos en nombre de los auditores del programa y le deseamos todo el éxito en este programa nutricional que ha adoptado la clínica Clever muchas gracias a ustedes por tocar este tema tan importante en nuestro país muy bien le deseamos un buen domingo ya para ustedes también y felices fiesta muy bien gracias para usted también muy buenas tardes hasta luego gracias